...fondos para poder atenderlos. Claro, y tampoco, no hay diferencia entre Chiqui y Grandi, tampoco entre provincias amigas del poder político nacional o no amigas, porque Entre Ríos también está generando un aumento de los impuestos y es un gobernador muy afín a la Casa Rosada. Pero las amigas tienen más facilidad. Tienen más facilidad. ¿Usted cree que hay una preferencia? No tengo duda, sí, seguro, seguro. Nosotros lo notamos claramente, ¿no? Santa Fe, le diría que lo que buscan es poner las rodillas, ¿no? No lo van a lograr, porque es una provincia que afortunadamente está muy poco endeudada, es de los más bajos endeudamientos. Tiene una valoración del Banco Central, del Banco de Inversión y Desarrollo y del Banco Mundial muy buena. O sea, tiene bajo endeudamiento y usted dice que no la van a poner de rodillas. Usted mientras fue gobernador, ahora que ya no tiene esa investidura, digamos, ¿se ha sentido así maltratado por el poder central, por la presidenta, por el gobierno nacional? En palabra maltratado, no. Es demasiado. Que nos dieron menos recursos de lo que correspondía, sí. Y buscamos reclamar y reclamamos en toda la vida administrativa y finalmente concurrimos a la justicia. Nos deben 8 mil millones de pesos. 8 mil le debe el gobierno nacional a la provincia de Santa Fe. Con eso solucionarían todos los problemas, o por lo menos... Y le podríamos hacer vivienda a todos los que no tienen vivienda en Santa Fe. Con ese dinero podrían hacer vivienda y solucionar el déficit. Es increíble. Entonces usted me va a decir que no, que no hay un acercamiento de parte del gobernador Bonfatti. ¿Da la sensación de que el hecho de estar en el gobierno requiere unas maneras más cuidadosas, más protocolares, no ser tan crítico del gobierno nacional? Bueno, en realidad es gobernador de todos los santafesinos, no de los que lo votaron solamente. Claro. Entonces hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Pero creo que el comportamiento de Bonfatti es absolutamente deseable y normal ante la situación que plantea el gobierno nacional. Ahora, yo creo que vamos a un momento, si esto no se corrige, un momento grave en el país. Porque si hay inflación y hay estancamiento, vamos a tener dificultades. Y si ya vivimos como salíamos de estos momentos, siempre en forma muy cruda y muy dura, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar realmente en proponerle al gobierno que abra las puertas, que escuche, porque hay posibilidades de salir adelante. Nosotros creemos que hay que conformar un consejo económico y social, hay que sentar a los empresarios y los trabajadores, los formadores de precios y los que viven de su trabajo, y el gobierno coordinar esa reunión. No tener una reunión con un sector y después tener una reunión con el otro, porque después nunca se coordinan estas fuerzas. Claro. Entonces creo que este es un camino necesario. Después el tema de la inflación, que es un tema, bueno, recién lo escuchábamos en el informe de José Antonio, es un tema gravísimo en el país. Sobre todo porque estamos rodeados de países que tienen 4 o 5 a lo suma 6%. Pero deteriora todas las variables económicas y si se le ignora... Y fundamentalmente la confianza, ¿no? Y el tema del dólar paralelo está hablando precisamente de la falta de confianza para que el dinero que se produce del propio proceso económico sea virtuoso en el sentido de que la economía siga funcionando y siga creciendo. Cuando no hay confianza, la gente retira el dinero, pero entonces el ciclo del capital no se cumple y por lo tanto tenemos dificultades no económicas, dificultades sociales. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el discurso presidencial siempre se habla de números, ¿no? Siempre se habla de la economía, siempre se habla de los éxitos económicos y nunca se habla de los problemas concretos que tiene la Argentina a nivel social. Hoy Argentina, y esto hay que verlo en el observatorio social de la iglesia, tiene una situación altamente compleja desde el punto de vista social y creo que este es un problema que nos va a llevar muchos años en poder recuperar. Usted se refiere a pobreza, marginalidad, crecimiento del consumo de Paco, a ese tipo de problemas. Totalmente, sí, sí, claro. Desnutrición. Desnutrición todo. Claro. Sobre todo en provincias argentinas donde hay, inclusive hay, bueno, hay toda una serie de componentes sociales, ¿no? Esto que hemos visto en los últimos tiempos, de utilizar a los niños como señal de criminal hacia el otro, creo que realmente es un hecho de una descomposición social que verdaderamente tenemos que pararlo. ¿Y cómo se para esto? Bueno, se para con trabajo, se para con producción, se para con objetivos claros en la vida, en la familia, tener orientación hacia los hijos, en fin. Pero esto se puede lograr si hay una meta a lograr, si hay un objetivo en la vida, ¿no? Creo que esto es lo que le falta al gobierno cuando plantean estos temas, es el componente social, que verdaderamente va mucho peor que los números que nos bastaba José Antonio. Doctor, ¿qué es lo que usted cree que el ciudadano que no simpatiza con el gobierno, ese 40 y pico por ciento que no lo votó, aunque ahora puede haber variado ese número en más, está reclamando de usted, del Frente Amplio Progresista, de los líderes opositores? ¿Cuál es la demanda que usted recoge en el recorrido por la Argentina? Bueno, nosotros, la verdad que hemos estado en Neuquén, hemos estado en... Y van todos juntos, digamos, toda una especie de la conducción... Ahora estamos en el fin de semana en Córdoba. En Córdoba. Y vamos a estar luego en Posadas, en el noreste, y vamos a estar luego en Cuyo, ¿no? Para terminar esta gira del interior. Pero la verdad que hemos encontrado un optimismo interesante de muchísima gente que cree que es necesario un cambio. Es necesario pensar en una sociedad con objetivos claros, que es pensar en qué Argentina queremos. Porque este no es un problema de modelo económico. Porque si sería un problema económico, podríamos contratar a Paul Krugman, o sea, o al último Stigl, o al último premio Nobel, y decimos, bueno, hágalo un plan para Argentina. No. El problema no es este. El problema es qué Argentina queremos. Y pensar en una Argentina de 20 años, es pensar en una Argentina factible de poder resolver los problemas esenciales. Energético, de caminos, de industria, de producción, de, en fin, de universidades que verdaderamente sean aliadas a un proceso económico y social que transforme. Bueno, todo esto es como parte fundamental. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, teniendo confianza entre nosotros, que es la gran ausente de este gobierno. No hay confianza. ¿Por qué se van los dólares del país? Porque no tienen confianza. ¿Por qué no invierten? Porque no tienen confianza. ¿Y cómo van a tener confianza si ni siquiera los números del INDEC le están diciendo la verdad? Entonces creo que este es un problema de esencia que tenemos que tratarlo y donde es necesario tener nuevas propuestas. Porque lo viejo, viejo está. Nosotros no podemos mirar hacia atrás. Para eso están los historiadores. Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que mirar hacia la esperanza. Tenemos que mirar y decirle a la gente, mire, estamos así, pero podemos mejorar. ¿De qué depende? Depende de los argentinos. Depende de que nos conectemos en esa parte del mundo. Después que se rompió el mundo bipolar, ese mundo multipolar, nosotros pertenecemos a un pueblo. Y ese pueblo es el Mercosur. Y no podemos nosotros decir, bueno, con Brasil cerramos la frontera. Hoy está el Mercosur, está prácticamente parado. Con todos los camiones parados allí en la frontera. Hay kilómetros y kilómetros de camiones. Bueno, esto no puede ser. ¿Cómo vamos nosotros a decirle, mire, Rafaela, por ejemplo, tiene fábrica de productos que tienen que ver con la industria lechera, ¿no? Entonces necesitan acero inoxidable. Bueno, ¿de dónde viene acero inoxidable? Porque en la Argentina no se produce. No se puede entrar. Entonces, si usted dice, mire, vamos a dar un plazo a cinco años para que alguna empresa se anime a hacer acero en el país. Claro, vamos a fomentar. Vamos a fomentarlo. Y a partir de allí podemos tomar una determinación de encontrar un insumo fundamental como es para la industria de la leche, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero así hay miles de ejemplos. Hemos estado, por ejemplo, en el Alto Valle del Río Negro, ¿no? Hablando con los productores. Y ellos tienen que hacer inversiones, pero dicen, ¿y qué hacemos nosotros en todo este tiempo que tenemos que esperar que la planta crezca? Hay que renovar las plantas viejas. Claro. ¿Qué hacemos en todo este tiempo para que las plantas crezcan? ¿Quién nos asegura esto? Entonces, ¿qué deciden? No invertir. Y seguimos un proceso que va para atrás desde el punto de vista económico. Por eso creo que realmente nosotros en el Frente Amplio Progresista tenemos muchas esperanzas de construir algo mejor. Tenemos un programa. Ese programa lo presentamos. Mire, lo que consolida el frente a un frente es el programa. Claro. Y entonces decimos, bueno, ¿hay posibilidades para más gente que se integra al frente? ¿Cómo no? Pero partimos de un programa. Claro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Después lo podemos agrandar, lo podemos mejorar. Pero hay grandes líneas en las cuales decimos, no nos dan lo mismo, no es todo igual. Es decir, bueno, vamos a sumar a todo. Porque algunos dicen por así en la calle, dicen, bueno, júntese toda la oposición. Sí, sí, sí. Pero es que si nosotros queremos juntar para derrotar una dictadura, es una cosa. Claro. El no a Pinochet tenía un sentido. Pero nosotros tenemos que tener una propuesta de gobierno. Por supuesto.